A ver, ¿qué quieren ellos? Ellos quieren que lleguemos a las elecciones, que son en septiembre, nos falta mucho, Ari, ¿eh? Estamos en mayo, junio, julio, agosto, septiembre, cuatro meses para las elecciones. Cuatro meses para las elecciones. Elecciones que no son como cualquiera. No son como cualquiera. Porque perder una elección de medio término, en condiciones normales, no es grave. Entonces, perder elecciones de medio término con esta derecha salvaje, golpista, que te condiciona para gobernar todos los días, es complicado. Es complicado porque además puede debilitar a la coalición, ya hay algunos que empiezan a decir, no, que yo quiero armar una lista por afuera, porque estoy desconforme con esto, qué sé yo. Más los que ya están afuera, como Moreno que va a ir con una lista, Randazzo que va a ir con la otra. Entonces, ahí está el debate. O sea, la discusión que está habiendo entre la posición de Cristina y yo te diría la posición de Guzmán, más que la de Alberto, es por eso. Es porque si vos perdés las elecciones vas a tener todavía menos posibilidades de dar esta pelea. Y cuando el otro día la corte sale a apoyar a la reta, todos lo leímos como que es un apoyo político, como que la corte está pensando que el próximo presidente va a ser la reta. Sí, totalmente. Por eso llamó tanto la atención que Guzmán, el otro día en la mesa del hambre, cuando el presidente tomó una decisión de gastar un montón de guita en ayudar a la gente a poder morfar, él haya salido otra vez a pelearse con Cristina, a desafiar a Cristina por el tema de los subsidios. Cuando recordemos que el tema de los subsidios, la corte había servido para lograr la unidad, es decir, se estaban matando por el tema de los subsidios, ¿no? Cuando la corte sale a defender a la reta, logra la foto de la unidad. Dije, bueno, listo, no discutamos más. Ya está. Las tarifas van a subir un 9%, no discutamos más, tenemos que unirnos. Después de eso, Alberto hace la mesa del hambre y Guzmán desafía a Cristina, que la verdad nunca había visto a nadie desafiar a Cristina, hablando otra vez de los subsidios que dice que son para los ricos. Aclaremos algo. El 90% de los argentinos ganan menos de 50.000 pesos. O sea que solamente al 10%, cuando salga esa segmentación, se lo vas a poder subir. Entonces, si vos tenés la segmentación lista, dale, dividámoslo. Si no la tenés, no le subas a todos, porque al 90% le cagás la vida si le subís el gas o la luz, ¿no? Pero además, lo que pasó fue que todos los medios, en vez de levantar el anuncio de Alberto, levantaron el desafío de Guzmán. Que yo no sé desde qué lugar desafía a Cristina, sinceramente, y por qué en este momento, en donde... Mirá, las encuestas... O sea, ¿por qué Cristina se preocupa? ¿Por qué lee las encuestas? En Cava es arrasador. Todos se pelean por ser candidato de Cava, porque el que vaya al candidato de Cava saca el 60% de Juntos por el Cambio. En Córdoba es arrasador. En Mendoza es arrasador. El triunfo es junto con el Cambio. ¿No les gusta escucharlo? Yo lo lamento. Yo soy el mensajero. Sí, sí. ¿Viste? En Santa Fe ganan ellos. En Entre Ríos ganan ellos. Sí. Entonces, vos tenés que sacar un triunfo muy contundente en la provincia de Buenos Aires para que la suma del total país no lo muestre en esa foto del día después, ganando a Juntos por el Cambio. ¿Sí? En la provincia de Buenos Aires tenés varios problemas que te arman listas por afuera, como la de Moreno, como la de Randazzo, que hoy hay encuestas que dan en la provincia de Buenos Aires un 25% de voto en blanco, el voto antipolítica. Tremendo. ¿Cuánto dijiste? 25% inédito en Argentina, el voto antipolítica. Pero eso debe ser los... eso... 2003. Ahora es eso. Por eso digo, pero era un momento... Y bueno, pero... En esa época había eso. ¿Y cómo está la gente? Entonces, la discusión, ¿qué es lo que pide Cristina? Dos cosas, mirá, que no suba más el precio de los alimentos, y que el Estado gaste un poco más. Pero no es que Cristina quiera un gasto desbocado, porque siempre la ponen en lugar de irracional. No, dice, mirá, nosotros teníamos un presupuesto que decía que el déficit iba a ser del 4,5. Incluso, o sea, 4,5 del PBI. Incluso estaba hecho sin pensar que había segunda ola, con lo cual uno podría tener más. Pero no tengamos más, tengamos el 4,5. Ahora, ¿qué déficit tenemos hoy? ¿Cuál? Cero. Cero. ¿Tenemos déficit? Cero. ¿Como quería López Murphy? Sí, sí. Cero. Sí, lo cual es muy bonito para los papeles, pero es con la gente afuera. Es muy bonito para el fondo. Por eso, para los papeles, para mostrar la famosa macro. Pero los números con la gente adentro. Si Macri perdió por la suba de tarifa, nosotros podemos perder por la suba de alimentos. Entonces te dicen, no, no fue por la suba de tarifa, sino porque se le desbocó la economía, se le desbocó el dólar por tener más los números. Mirá, con déficit, si vos arreglaste con el fondo un déficit de 4,5, lo tenés en el presupuesto, qué sé yo. Digo, si tenés 4,5, no es una razón para que se te desboque el dólar. Además, la gente no sabe por qué. La gente lo que sabe es que no alcanza la plata. ¿No? Entonces, Macri perdió con una inflación del 50%. ¿Cuál va a ser la inflación nuestra este año? Sí. 50% Sí, sí. 50% En la puerta de la camisería a alguien le preguntás cuánto es el déficit, no sabe, pero sabe cuánto es el déficit. No sabe, por supuesto. Arroyo dijo el otro día en la tele, viste que Arroyo es un tipo muy sincero, dijo, miren, nosotros, Macri nos dejó 8 millones de personas comiendo en comedores. La pandemia lo llevó a 11. Lo bajamos a 10 hasta que empezó a subir el precio de la comida. Y no lo bajamos más, tenemos 10 millones de argentinos comiendo en comedores. ¿Entendés? Mirá, mirá este dato. Los salarios que más subieron en la Argentina desde que asumió Alberto, del primero de enero de 2020 hasta fin de febrero, los salarios que más subieron son los registrados privados. 34%. ¿Cuál fue la inflación en ese tiempo? 44%. O sea, los que mejor ganan quedaron 10 puntos abajo en la inflación. Ni hablar de los estatales o de los salarios informales. Ahora, si comparás con el precio de los alimentos, fue muy superior todavía. Entonces la diferencia es muy grande. O sea, ¿sabes cuáles son los precios que más subieron? Los cinco precios que más subieron. Son asado, nalga panamiranesa, paleta, cuadril y carne picada. Entonces ya tenemos identificado, mirá, uno de los grandes problemas que tenemos lo tenemos acá. Ahora, seguimos exportando a China a lo loco. Hace un rato hablamos con Alberto Williams, que creo que vos hablaste la semana pasada también con él. Y le pregunté, porque mañana viste que está el nuevo acuerdo de carnes, 11 cortes. Y le digo, ¿se va? ¿puede cumplir? No. Me dice. En las carnicerías tenemos el 60% de la venta y no entramos en el acuerdo porque no nos llega la carne. Escuché este dato. El acuerdo, hasta ahora, hasta el anuncio del otro día, eran 6.000 kilos por mes a ese precio. Ahora lo llevaron a 8.000. ¿Sabés cuánto consumimos los argentinos por mes? ¿Cuánto? 130.000. O sea, de los 130.000 vos tenés 8.000 baratos. Y 122.000, entonces es ese... ¿Que además lo puede comprar cualquiera? Pues esa es la otra, no está direccionado. O sea, ¿puedo ir yo que tengo ingreso más alto que mi vecino y comprarlo? Sí, por supuesto. Ahora escuchá esto, la contracara. Estos son todos datos del equipo de economía del destape, no míos, ¿no? Yo trabajo con los datos de Cristian Carrillo, de Ezequiel Orlando, de Rodrigo Núñez. Los márgenes de ganancia bruta para los campos de maíz subieron en los últimos 12 meses 216% en dólares. ¿En dólares? Aumentaron sus ganancias en dólares en los últimos 12 meses, 216%. ¿El año? No, bueno. En dólares, en dólares. ¿Maíz? En dólares. En maíz. Y en la soja, un 113%. O sea, con lo que hacemos aceite, harina y lo que comen las vaquitas. Entonces, no es que... O sea, esto es inflación por transferencia de recursos. Porque no pueden decir que es culpa del Estado porque gasta mucho, porque el Estado tiene déficit cero. El apretón monetario del Banco Central es como lo que hacía Sturzenegger. O sea, la emisión en los últimos 12 meses, tomando abril, fue el 16%. Y la inflación fue del 44%. Es decir, vos deberías emitir, por lo menos siguiendo la inflación. Si hay inflación de 44% y vos subís la emisión en el 16%, cada vez hay menos pesos en el mercado. Entonces, tenés ajuste. Yo pensé que teníamos déficit cero porque recaudábamos mucho. Entonces dije, ah, bueno, recaudamos tanto que por eso hay déficit cero. No, tenemos déficit cero porque bajamos el gasto. O sea, el gasto. Bueno, y el dato, perdón, Roberto, el dato es el que dio también Cristian Carrillo el otro día. Bajamos el gasto y somos uno de los cuatro países de 118, creo que eran los que había... 117 países, hay cuatro países que no tienen déficit. Nosotros somos uno. Todos los demás países tienen déficit porque hay que gastar ahora. Claro. El gasto, te voy a hacer en números redondos, porque en radio hay que dar números redondos. El gasto subió 40% contra una inflación de 44%. O sea, estás gastando menos en términos reales. ¿Se entiende? Sí, totalmente. Hizo un cálculo en base a datos oficiales en dónde estamos ajustando. Asignaciones familiares perdieron 14% contra la inflación. Jubilaciones perdieron 6%, salario de administración pública 6%, universidades 27%. Entonces, bueno, qué sé yo, es muy difícil ganar una elección así, ¿entendés? Ajustando y subiendo los precios. Todo es difícil, ¿eh? Todo es difícil. Yo lo que digo es que Guzmán no puede ser la palabra final. Nunca el ministro de Economía es la palabra final. La palabra final tiene que ser la de Alberto. No, y hay que marcarlo todo esto porque estamos a tiempo, ¿no? Porque si ya va a llegar alguno que te diga, eh, Roberto, fuego amigo, ¿cómo vas a decir públicamente que el gobierno está ajustando? Y bueno, no estamos diciendo algo que no sepan. Lo que lo estamos marcando para que no sepan. Bueno, la verdad es que yo hice bastante para que este gobierno esté ahí, ¿no? Entonces, ahora quiero que se quede ahí. Para que se quede ahí, tiene que ganar las elecciones. Por lo menos saca un resultado digno. Es que además, si no, ¿qué medio de comunicación le dice a un gobierno gasta más? Porque los medios de comunicación financiados por las empresas le dicen siempre que gaste menos. Por las dudas. ¿Cuántos medios de comunicación le dicen a un gobierno gasta más? Bueno, a mí me convendría no decirle nada, entonces yo le caería más simpático y qué sé yo. Sí, siempre conviene eso. Pero después va a perder las elecciones. No va a perder. Además, yo te digo una cosa. Escuchen a Cristina. No, no quiere escuchar a mí. Las dos veces que habló Cristina, habló de los funcionarios que no funcionan. Además, están todos los diarios, no hace falta... O sea, en todos los medios, no solo en los de ellos. Lo podés leer en página, en el nuestro, en todos lados está que Guzmán está desafiando a Cristina. O sea, qué sé yo. No es un tema. No sé, pregúntenle a alguien que confíen, pregúntenle a Kicillof, pregúntenle a Madhu, ¿qué piensa? ¿Qué hizo el otro día Kicillof acá cuando habló con vos? Apoyó a Basualdo, ¿sí? Y dijo que no había justificación para un aumento de tarifas de dos cifras. Bueno, entonces no es que soy yo. La verdad es que, bueno, ellos tienen un puesto, no pueden estar, ¿viste? Qué sé yo. Vudú te diría que no puede haber servicios públicos en manos de empresas privadas. O sea, ya... Bueno, Alfredo Zayate escribió una producción ayer donde dijo que la solución es estatizarla. Totalmente. Sí, porque no puede estar basado un servicio público en la rentabilidad. Yo te digo una cosa, además. Viste lo que explotó Colombia, ¿no? Que más allá de que tiene un Estado asesino, tenés que ver las dos cosas. Que tenés un Estado asesino y que tenés una gente que ya no da más. Entonces, pasó en Chile. No está pasando ahora porque la gente se cuida un poco más. Pasó en Perú, pasó en Ecuador, pasó en Colombia. La gente se pudre. Y la pandemia profundiza. Pero no es el único motivo en esos lugares. Pero, mira, yo tengo una cosa. Yo creo que si no hubiera habido pandemia, Alberto saca el 70% en la elección, porque 100 veces más presidente que Macri. 100 veces más presidente que Macri. Macri es el enemigo. Yo lo que digo es, bueno, hay un ministro de Economía que eligió ajustar el gasto 4 meses antes de las elecciones. 4 meses antes de las elecciones. No es una buena idea. Yo creo que no. No sé que se cursa en Colombia, pero acá no es una buena idea. Entonces, yo prefiero advertirlo antes, porque estamos a tiempo, que vos le apretás el acelerador ahora y la gente llega un poquito más desahogada. Sí. ¿Viste? Sí, sí, sí. Y después la otra es, hay algo que por ahí la gente no sabe. Estos precios de los alimentos que están pagando ustedes, que me escuchan en este momento, van a ser baratos dentro de 4 meses. Si no se hace nada, los precios dentro de los 4 meses, en el medio de las televisiones, van a ser mucho más altos. El tema no se puede guardar. Voy a explicar por qué. La principal razón del aumento del precio de los alimentos es la suba de los commodities, es decir, de la soja, del maíz, del girasol, del trigo, que cotizan en el mercado de Chicago. Estos commodities suben cuando cae el precio del dólar internacionalmente. Aunque ustedes no lo crean, el dólar está cayendo en el mundo. ¿Por qué está cayendo? Porque Biden está emitiendo muchos dólares. ¿Y qué dijo Biden el otro día? Que va a emitir muchos más. Claro. Va a gastar. Quiere a gastar. Entonces, están subiendo el precio de los commodities todos los días porque Biden está emitiendo. Y piensa emitir uno o dos años más. O sea, vamos a tener suba del precio de los commodities durante mucho tiempo. Si nosotros no ponemos retenciones para separar el precio interno del externo, vamos a tener suba del precio de los alimentos mucho tiempo más. ¿Sí? Lo que estamos haciendo es anticipar, decir, muchachos, ahora el gobierno te dice, pero yo tengo que mandar al Congreso una suba de retenciones y me la van a rechazar. Expliquémosle bien al pueblo y mandémoslo. Si lo rechazan, lo rechazan. Claro. Intentémoslo. Claro, pero no sigamos con esa estrategia de solo dar las batallas que tenés aseguradas. Yo no sé, ¿viste? Si la Habania va a tener la cara para estar en contra de una suba de retenciones con una soja 600. El tema es explicarlo bien, ¿no? Hay que explicarlo bien. O sea, le bajás el precio del celular e internet a todo el mundo y te ganan ellos diciendo que sos autoritario. Hay algo que no explicamos bien. Ahora a las 11 voy a entrevistar a Amado Voodoo. Ah, qué guay. Uh, listo. Sí. Me voy a hacer pochoclos. Este, que lo explica muy bien. Sí. Estamos preocupados. Estamos realmente preocupados. Totalmente. Realmente preocupados. Y yo creo que se puede cambiar porque es un gobierno que tiene muchas cosas buenas. Alberto es un tipo, este, la verdad, el cuidado que ha tenido con la gente. Este, pero ahí Guzmán se está equivocando. Sí. Guzmán se está equivocando. Guzmán tiene que modificar eso. Yo no creo que se vaya y nada. Tiene que modificar eso. No puede hacer un ajuste cuatro meses antes de las elecciones y tiene que intentar, aunque sea, frenar la suba del precio de los alimentos. Tiene que haber una buena explicación. Ahí tiene que haber un buen debate público que se explique la relación. Bolsonaro abrió la importación de arroz porque le subió ochenta y cinco por ciento el precio del arroz. Y abrió la importación para tener más competencia. Hasta él se preocupó por eso. ¿Entendés? Entonces, tenemos que frenar el precio. Llevarlo al Congreso y que voten en contra. Pero hay que explicarle bien a la gente. Sí. Totalmente. Y de última, en serio, si perdemos, perdemos, pero lo intentamos. Lo intentamos. Porque más derrota política es no intentarlo. Totalmente. Totalmente. Pero bueno, nada, eso me preocupa por la tendencia, ¿viste? Por decir, bueno, cada vez gastamos menos y cada vez suben más los precios. Sí. ¿Podemos irnos con una buena noticia? Dale. Te doy una buena. Te vas a poner contento. O ya lo sabés. No sé. Hoy le dan el alta a Víctor Hugo. Ah, no, no sabía. Qué bueno. Mirá, mirá. Tiene ganas de verlo en la tele, ¿no? Hoy, no sé si va a hacer el programa, no sé cómo venía siendo, pero se va a su casa. Bueno, pero puede salir como sale la nata, qué sé yo, de la casa. Tiene una casa hermosa, Víctor Hugo, que le pongan las cámaras ahí y que salga de la casa. No, no, no vuelva a la tele. Yo digo de eso, no que vaya al canal. Ojalá, ojalá, Yo no quería que volviera al canal antes. Yo lo llamé cuando él volvió al canal. Dije, no, ¿qué haces en el canal? Yo no quería que volviera. Muchos lo llamamos. No, qué bueno. Bueno, qué bueno. Necesitamos a cada una, ¿no? De las personas que... Y no somos... Y hay que tener la cabeza abierta. Sí. No hay que tener miedo de debatir, no hay que tener miedo de escuchar voces distintas cuando son personas que ya han mostrado de qué lado están. ¿No? Hay que tener la cabeza abierta, no hay que tener miedo. No hay que tener miedo, hay que hablar todo. Además, Alberto es un tipo muy abierto, que escucha todo. Pero, yo pensé que íbamos a llegar con el asado a mil pesos. Yo creo que va a costar más de mil pesos si no hacemos nada. Mil pesos. Ayer hablaba con un amigo, me dice, ¿sabes cuál es la jubilación de mi esposa? ¿Cuánto? Veinte mil pesos. Claro. Son veinte mil pesos. El alquiler. Veinte mil pesos. Con suerte. ¿Viste? Es muy poco. Entonces, cuando decís, bueno, ¿en qué podemos gastar más? Bueno, podemos subir las jubilaciones. Sí. ¿Viste? Eso va a ir todo. O sea, la mitad te vuelven impuestos, o la gente la va a gastar si le subí las jubilaciones. ¿Viste? Todo se gasta. O sea, cualquiera que gane abajo de... Todo gastamos, claro. Claro. Este... Claro. No, es... Y no estamos contando alquiler. 50 lucas, 100 alquiler. No, no, no. Bueno, ese es el desastre de la gente que está viviendo en la calle, guarda, ¿eh? Sí. Porque los que no pueden pagar el alquiler terminan en la pensión, te sube el precio de la pensión y los que estaban en la pensión se van a vivir en la calle. Esa es otra que no entiendo del gobierno. Y se lo hemos preguntado y repreguntado, ¿por qué no prorrogaron el congelamiento de alquileres? No, digo... Porque ahí, eso está... Bueno, sí, porque eso está enganchado con la construcción. O sea, se construye mucho para alquilar en Argentina. Entonces, este... Si vos congelás los alquileres, no se construye para alquilar. Y, pero... Sí. Había... Bueno, vos me preguntás por qué. Sí, 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 sí. Por ahí había que ir haciendo las dos cosas a la vez. Digo, está lleno de gente con miedo a estar desalojada, a que la desalojen. Que no puede garpar el alquiler o no sabe cuánto le van a cobrar del alquiler y de un día para el otro lo aumentan en el alquiler un 100% y el sueldo no aumenta un 100%. vos sabés que Inglaterra, por ejemplo, subsidia los alquileres de las personas que lo necesitan. Mirá, no sabía eso. Sí, sí, sí. Sí, deben ser comunistas, seguramente. Son, sí, re comunistas. Te voy a decir una cosa. Yo estuve averiguando, voy a escribir notas sobre eso, el tema de comunistas, o sea, somos Venezuela y somos comunistas, se está usando en Inglaterra, se está usando en Francia, se está usando en Italia, se está usando en España y se está usando en Estados Unidos. No me digas que es el mismo guión. Así es. Igual que con los cuadernos. Toda la derecha internacional está usando la palabra Venezuela cuando habla del partido que representa a la población, al progresista, digamos. Qué curioso. Viste. Qué curioso. Bueno.